De esta manera comenzamos el segundo día, buen provecho, buen provecho, toda la familia está presente el día de hoy pues acá en esta hermosa tierra de Orcotuna, degustando ya, degustando ya este rico, rico caldito, ¿no? de cordero, claro que sí, buen provecho, nuestros grandes amigos también de la hermosa tierra de Aguac presente ya, ¿no? nuestros morenos, ¿no? ¿De qué barrio para mí, Morena? Ahí está el barrio Juventud Nueva Esperanza, ahí está, degustando ya, degustando ya este rico potaje, un caldo de cordero viudo, ¿ah? claro que sí, buen provecho, buen provecho, ¿no? su caldito de cordero para toda la familia, buen día papá, buen día, nuestros grandes maestros también de la música presentes ya el día de hoy, buen provecho, buen provecho, ¿no? y ya se va sirviendo también el rico cafecito, ahí está, y la bienvenida a toda la familia, buen provecho, buen provecho, ¿ah? buen provecho, bloquea, bloquea el tóxico, amiga, ahí está, buen provecho, señorita, buen provecho. ¡Gracias! Desde la tierra hermosa de Orsotuna ¡Gracias! 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 Desde la tierra hermosa de oración ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito hoy festejando pues esta gran fiesta en nuestra hermosa tierra de Orcotuna! Así se goza la morenada de Orcotuna, también los amigos directamente desde las tierras hermosas de Aguac, para el Perú y el mundo. Ahora pues negra, ahora pues blanca, ¡Eso, eso! Ahora, ahora bailando, gozando. Ahora pues blusa, ahora pues vayla, ¡Eso! ¡Eso! Si tú no quieres solita Fernando, sí, eso, sí, eso, eso, eso! Bueno, de esta manera pues, agradecer a nuestros señores padrinos y a toda la familia que estamos acá presentes, gozando, disfrutando. Muchas gracias, Pepe Pomalaya de la Cruz y a su hermosa hija Ginebra Pomalaya Castillo, buena Giovanna también, acompañados de tu gran banda La Voz. Tierra hermosa de Orcotuna, ahora sí pues, ahora sí pues, negra, ahora sí vamos a bailar, vamos a gozar. ¡Suscríbete al canal! 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 a cada corazón humano que la necesita, diciendo juntos esta oración. Señor Jesucristo, que dijiste a mis apóstoles, la paz que te dejo y paz con nuestro. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conserva la paz y la vida. Tú que vives y rejas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Como hermanos en Cristo, recibamos el texto fraterno. Gracias. 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 Gracias a toda la familia. Gracias. Táhardia, nuestros, padrinos dos mil veinticuatro, señores. Ahí está. Toda la familia presente, acompañados de la gran banda, la banda orquesta social Huancaya, directamente desde Yahuyo Lima. Toda la familia presente, presente el día de hoy Para ser partícipe de este hermoso evento ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A toda la familia Bienvenido a la familia de Infecta Vete desde Aguas Discos, chupacas y calla ¡Yay! Y es así como damos la bienvenida pues a toda la familia Acá en la tierra hermosa de Sicaya De igual forma mis amigos ya se vienen los montes millonarios Ya se vienen, ya se vienen estos hermosos montes Y ahora sí Eso, eso Con estilo y elegancia Porque somos la diferencia Eso, eso, yay, ay, paloma Goza, goza La gente hermosa de Lima Gozando, bailando ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora Se viene, se viene La elegancia directamente desde Aguas Para el Perú y el mundo Mi gente hermosa de Aguas Nuestra Carmencita del centro presente también el día de hoy Acompañados de la De los morenos de la nueva Esperamos a Aguas La gente hermosa de Aguas La gente hermosa de Aguas ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 familia por ese cariño, por ese gesto. Gracias. 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 Gracias por la cervecita. Gracias. Va llegando más cariño, más cervecita. En este día estaba especial. Gracias, gracias. Gracias, familia, por ese libro. Bueno, va llegando más cariño, más cariño. Gracias, familia. Gracias por esa cervecita a favor de los padrinos 2024. Gracias. Se va poniendo el cariño a favor de nuestros padrinos 2024. Gracias. Más cariño, más cariño. Gracias, gracias, por ese gesto. Bueno, va el gesto, va el cariño. Gracias, gracias, por ese gesto. Bueno, va el gesto, va el cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias por todo el cariño, gracias familia! Gracias por todo el cariño, gracias familia. Gracias por todo el cariño, gracias familia. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias a la familia por la cervecita, ay, ay, ay! Está llegando más cariño, más cariño, gracias familia. Gracias familia, gracias por este cariño. Gracias familia, gracias por este cariño. Gracias, gracias familia. Una cervecita, una cerveza. Unas cervezas. Una botella. Oh, no sé si grabar sombreros o... Gracias, gracias por el cariño Gracias, gracias Eso, eso, eso Ay, ay, ay Gracias, gracias 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 Ya hizo, ya, ya hizo, ya. Gracias, familia. Ya hizo, la vida, gracias. Gracias, familia. Gracias, familia. Gracias, familia. Gracias. 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 Gracias.